Bueno, para comenzar con la presentación del caso clínico del día de hoy sobre infección del tracto urinario. Bien, pasando a la lectura del caso clínico, se trata de una paciente de sexo femenino de 42 años de edad procedente de Lima, Perú. En cuanto a la anamnesis, tenemos que la paciente cuenta con una historia de automedicación de episodios de ITU desde los 20 años de edad, entre 1 a 2 episodios al año. Tiene una historia de 5 días de disuria, dolor suprapúbico, polacuria y mección imperiosa. Estos síntomas fueron aumentando progresivamente de intensidad hasta referir que el día del ingreso, un puntaje de 10 puntos en una escala visual analógica. Además, refiere automedicación con ciprofructicino bioral por 3 días. En cuanto al examen físico, se encontraba a febril, sus funciones vitales eran normales y se corroboró el dolor en la zona suprapúbica a la palpación. En cuanto a los exámenes auxiliares, presentó un sedimento urinario con abundantes leucocitos. Además, algunos de ellos estaban aglutinados. Regular cantidad de células epiteliales y en la coloración GRAM se evidenció al microscopio vacilos GRAM negativos. En cuanto al examen de imagen, la ecografía de vejiga y vieras urinarias no mostró ninguna normalidad tanto anatómica como funcional. Bien, de acuerdo a estos datos, nos hemos planteado como problema de salud, cistitis aguda no complicada por vacilos GRAM negativos y una historia de automedicación. Con hipótesis diagnóstica, nos hemos planteado, de acuerdo a la etiología, por, según la frecuencia, una infección del tracto urinario por E. coli, como segunda hipótesis, una infección del tracto urinario por clepsia y, bueno, por los episodios de infección del tracto urinario recurrentes, hemos planteado como hipótesis una etiología recurrente. La infección del tracto urinario, para entender el tema en sí, es uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo que consiste o está definida como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Hay una clasificación que la divide en infección del tracto urinario complicada y no complicada. Para definir si una infección del tracto urinario es complicada o no complicada, se tienen ciertos factores, se tienen en cuenta ciertos factores como el sexo, ya que en los hombres se considera como complicado así o sí, que sea una mujer no embarazada, para que sea no complicada, o si tiene anormalidades funcionales o anatómicas del tracto urinario y o comorbilidades para que sea complicada. El origen bacteriano es el más frecuente en cuanto a la frecuencia de los microorganismos existentes y cuando se trata de este origen bacteriano se tiene en cuenta como diagnóstico a la presencia de 10 a las 5 o más unidades formadoras de colonia por mililitro de orina tomada a chorro medio. También existen otras pruebas que se pueden hacer como las tiras reactivas que pueden dar nitritos positivos o esteras positivas. También a la observación al microscopio pueden haber cilindros de glóbulos blancos. Como bien mencionaba, el origen bacteriano es el más frecuente, sin embargo, también podemos encontrar infecciones por cándida. Entre las bacterias más frecuentes presentadas está la Echerichia coli uropatógena, que representa al 65% en las complicadas y al 75% en las no complicadas. Y la siguen en frecuencia, Clebsiella neumonii y Staphylococcus aprofíticos. Siguiente. Como había dicho, se tienen en cuenta estos factores para definir complicadas y no complicadas. Sin embargo, también en los tipos o características, presentaciones clínicas que podemos tener, en las ITU no complicadas se puede presentar cistitis, pilonefritis o ITU recurrentes, a diferencia de la ITU complicada que también tenemos a la ITU asociada a catéter y a la infección intrauterinaria en hombres. En la no complicada tenemos un bajo riesgo de urocepsis y en la complicada tenemos un alto riesgo. ¿Qué pasó? Sí, es que estoy pasando yo. En cuanto a la epidemiología, en el Perú, la infección intrauterinario constituye la segunda causa de infección después de las infecciones respiratorias y tenemos el dato de que al menos 10% de las mujeres experimentan una infección urinaria no complicada en un año. Al menos el 60% ha tenido al menos un episodio durante toda su vida y la cistitis aguda es la manifestación más frecuente de la infección intrauterinario y a pesar de ser un cuadro benigno desde el punto de vista de resultados a largo plazo, puede producir un gran impacto por su morbilidad, ¿no? Como es el caso de la paciente de este caso clínico. En cuanto a la fisiopatología, en cualquier paciente la probabilidad de infección del teracto urinario va a depender del equilibrio entre las defensas del huésped y los factores de virulencia del patógeno. Ahora, en el huésped hay varios mecanismos que van a poder defenderlo de la infección, ¿no? Por ejemplo, el bajo pH y la alta concentración de uria van a inhibir la proliferación bacteriana. Además, va a haber la presencia de ciertas moléculas o proteínas como las defensinas humanas, proteínas tan fórzual y glicosaminoglicanos, que van a conferir cierta protección para o contra la adhesión bacteriana. Y, por último, el flujo de orina va a jugar un papel mecánico en sí para contribuir a la eliminación de las bacterias. Sin embargo, estos mecanismos de protección pueden superarse o deteriorarse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen relaciones sexuales, a menudo hay un desplazamiento sustancial de la flora fecal y vaginal hacia la uretra. Este riesgo aumenta más aún con el uso de diafragmas o espermicidas y también se debe tener en cuenta que, en el caso de las mujeres embarazadas, el embarazo mismo altera el pH y la osmolaridad de la orina. Ahora, en cuanto a los factores del microorganismo en sí, hay ciertos organismos que van a tener ciertas características de virulencia que van a ayudar a la adherencia y a la invasión del tracto urinario. Por ejemplo, E. coli tiene fimbrias superficiales que le van a poder ofrecer una adhesión mejorada y facilitar la extensión al tracto urinario superior, ocasionando una pilonefritis. Y, en el caso de Klebsiella, presenta antígenos capsulares K, que son resistentes a la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. Y, en cuanto a la flagelación, esto les va a permitir navegar en contra del flujo de la micción. Ahora, en cuanto a la fisiopatología en sí de la cistitis no complicada, vamos a tener como primer factor importante a la corta distancia perineal que existe en las mujeres. Ahora, esta corta distancia va a predisponer que la flora entérica de la región perineal coloniza el introito vaginal adyacente, con lo cual va a poder ascender por la uretra y así llegar a la vejiga. Una vez en la vejiga, E. coli uropatógena, que es el agente etiológico más frecuente, u otro microrganismo que se encuentre de manera extracelular, es decir, que todavía no haya invadido el epitelio, va a poder ser fagocitado por los neutrófilos y atacado por la reacción o respuesta inflamatoria del huésped. Sin embargo, existen ciertos mecanismos por los que el coli uropatógena va a poder evadir esta inmunidad. Ahora, uno de los primeros mecanismos por los que va a poder evadir esta inmunidad va a ser mediante un mecanismo mecánico, que es una adaptación de su forma de vacilo a una forma filamentosa, que va a impedir la fagocitosis por los neutrófilos. Ahora, en cuanto a la invasión en sí, que es otro de los mecanismos de la evasión, se va a tener en cuenta que uno de los principales componentes que va a ayudar es el PIB tipo 1 que presenta la ecoli uropatógena, que al unirse a la uroplaquina de las células en paraguas del epitelio del tracto urinario, va a poder activar GTPases de la familia Rho y estas van a producir un reordenamiento del citoesqueleto de la célula, específicamente los filamentos de actina, para que la bacteria pueda ser digerida o envuelta por la misma célula, volviéndose o teniendo una supervivencia dentro de ella. Ahora, a pesar de esto, hay un cierto mecanismo por el cual el mismo huésped va a poder eliminar de la invasión a la bacteria. Una vez fagocitada, la bacteria puede ser expulsada debido a que cuando se producen sus lipopolis o se excretan sus lipopolisacaridos, estos van a poder ser reconocidos por los receptores tipo TOL4 que van a aumentar la concentración de AMP cíclico y este aumento va a poder expulsar la vesícula que contiene la bacteria fuera de la célula por la región apical. Ahora, una de las características que se presenta en esta invasión es la formación de colonias de bacterias intracelulares, en las cuales las bacterias se van a reproducir y replicar y van a poder impedir a las células adyacentes. Ahora, uno de los factores de virulencia que se ha identificado comúnmente es la toxina alfa-hemolicina que ocasiona una lisis celular mediante la formación de poros a través de los cuales se va a expulsar el hierro propiciando así que la bacteria pueda sobrevivir en el huésped. Además, esta alfa-hemolicina va a ocasionar la exfoliación del epitelio superficial del tracto urinario ocasionando así que la bacteria pueda invadir incluso a células de capas más profundas y también de que la bacteria pueda invadir o seguir su curso hacia las vías urinarias superiores ocasionando una pielonefritis o en su defecto o en forma final una bacteriemia. Ahora, esta última parte es importante ya que cuando nosotros planteamos los objetivos vamos a tener que erradicar o contener el crecimiento de la bacteria para que no surjan complicaciones como la pielonefritis o una bacteriemia. Ahora, en cuanto a los síntomas que se pueden presentar como en el caso de la paciente van a haber muxión dolorosa y frecuente aumento de la urgencia y dolor suprapúbico. Estos síntomas van a ser característicos por la irritación tanto de la uretra como de la vejiga. La presencia de fiebre o dolor abdominal debe provocar la sospecha de la afectación de vías urinarias superiores y también se puede encontrar orina maloliente, colorada o teñida de sangre que sería una hematuria microscópica. Y en cuanto a los ancianos estos pueden presentar síntomas menos específicos como estado mental deprimido y la incapacidad para prosperar. Bien, ahora sí, con respecto a los efectivos terapéuticos Bueno, primero, de acuerdo a los problemas de salud que nos hemos planteado el primer objetivo es erradicar el germen el germen causado de la infección como segundo objetivo aliviar los síntomas también tenemos prevenir complicaciones y finalmente prevenir las recurrencias, ¿no? Esos son nuestros cuatro objetivos planteados para ello Bueno, hemos planteado diferentes estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas Dentro de las no farmacológicas tenemos ingerir abundantes líquidos dentro de ellas más de un litro de agua al día no posponer la micción esta es una conducta muy frecuente en las mujeres, sobre todo de mayor edad también se recomienda orinar antes y después de mantener relaciones sexuales una correcta higiene íntima también usar ropa interior no ajustada y de material orgánico evitar el uso de diafragmas y espermicidas hemos visto que el uso de estos de estos mecanismos son factores de riesgo para las infecciones del tracto urinario y además educar a la paciente sobre las complicaciones que podría tener como una pelonia previs Bien, ahora en cuanto a las evidencias para estas estrategias no farmacológicas tenemos primero este estudio que es un estudio una revisión sistemática y metaanálisis el cual lleva por título incremento o aumento en la ingesta de líquidos o fluidos para prevenir la infección del tracto urinario Bien, muchos estudios o muchos ensayos clínicos han demostrado que la deshidratación juega un papel importante en el riesgo de la infección urinaria los mecanismos aún no están claros pero muchos concluyen en esto es por eso que estos autores se propusieron como objetivo evaluar el impacto del aumento de la ingesta de líquidos en individuos con riesgo de infección urinaria para el impacto en la recurrencia como resultado primario y el uso de antimicrobianos y síntomas como resultado secundario es así que bueno se realizó búsquedas en las diferentes bases de datos como PADMEN COCRANE donde se incluyeron ensayos controlados aleatorios y se compararon diferentes puntos temporales antes de los 6 meses y a los 12 meses el riesgo de cego fue evaluado mediante la herramienta COCRANE y el riesgo de cego bien en cuanto a los resultados lo que obtuvieron fue que 7 estudios fueron metanalizados y hubo una reducción estadísticamente no significativa en el número de pacientes con cualquier recurrencia de ITU en el grupo de ingesta de líquidos aumentada en comparación con el control después de los 12 meses ¿esto qué quiere decir? que sí hubo reducción en cuanto a la frecuencia de recurrencia de ITU pero no fue significativa esa reducción pero por el contrario la reducción sí fue significativa a los 6 meses o menor a los 6 meses con un UR de 0.13 a un intervalo de confianza de 0.25 esto teniendo en cuenta la exclusión de los estudios que consumían bajo volumen de líquido menor a 200 mililitros además de eso también obtuvieron como resultado que el aumento de la ingesta de líquidos redujo la tasa general de todas las infecciones urinarias es así que como conclusión debido al potencial mínimo de daño que podría originar la ingesta de líquidos bueno sobre todo agua se puede recomendar a los pacientes con infecciones urinarias recurrentes beban más líquidos para reducir las infecciones urinarias recurrentes aún se requieren más estudios que puedan establecer un volumen óptimo este estudio no establece qué volumen de líquido se debe consumir y tampoco el tipo de líquido que debe ser consumido ahora otro estudio para las estrategias no farmacológicas es este también es una revisión sistemática y meta-análisis de ensayos clínicos controlados y alioterizados que lleva como título profilaxis no antibiótica para la infección recurrente de tracto urinario bien hay diferentes medidas no farmacológicas además de las que hemos puesto ya que están en estudio entre ellas podemos mencionar las vacunas también podemos mencionar la terapia hormonal sobre todo con estrógenos ya sea por vía vaginal o vía oral el uso de prebióticos como los lactobacilos y otras medidas como el consumo de algunos alimentos dentro de ellos el más destacado es el arándano además de la computura otra de las medidas es así que este estudio se planteó como objetivo evaluar la efectividad la tolerabilidad y la seguridad de todos estos métodos profilácticos no antibióticos en adultos con infecciones recurrentes del tracto urinario bueno el método igual se hizo una búsqueda en la diferente base de datos hasta abril de 2013 y se les seleccionaron los ensayos controlados aleatorios de los 17 estudios que reunieron datos de 2.165 pacientes en cuanto a las vacunas encontraron que el inmunostimulante oral OM89 disminuyó la tasa de recurrencia de hito cuatro ensayos clínicos demostraron esto además de eso mostró un perfil de seguridad bueno ese es en cuanto al inmunostimulante oral otra vacuna fue la vacuna vaginal UROVAC que redujo pero solamente ligeramente la recurrencia de hito en cuanto a la etapa hormonal se ha demostrado que los estrógenos vaginales también pueden prevenir la hito recurrente pero la contraparte de esto es que produce irritación vaginal en 6 al 20% de las mujeres es por eso que nos hemos recomendado mientras que los arándanos disminuyeron al igual la recurrencia y la computadora no también por otra parte los estrógenos orales y la profilaxis con algunos prebióticos como el lactobacillus no disminuyeron la tasa de recurrencia de hito entonces como conclusión este estudio este trabajo menciona que debido a su efectividad y seguridad se puede utilizar el inmunostimulante oral o M89 para reducir el riesgo o la recurrencia de infección del tracto urinario mientras que las otras medidas no antibióticas aún deben ser provisionales hasta que se corroboren con más investigaciones bien acá tenemos otro estudio justamente del arándano bueno este es un estudio del año 2019 en donde se estudió este componente bueno lleva como título un estudio multicéntrico aleatorizado controlado con placebo para evaluar la eficacia de la combinación de propolis o propóleo y arándano en el producto denominado DUAP para la prevención de infección del tracto urinario recurrente en mujeres con síntomas de cistitis recurrente bien como habíamos mencionado hay mucha controversia sobre el uso o no de arándanos pero este estudio por ejemplo no solo considera el arándano sino lo combina con propóleo que es un pegamento de las abejas es así que como objetivo este estudio se propuso comparar la eficacia de un producto que contiene ambos componentes denominado DUAP con placebo y reducir la frecuencia de cistitis en mujeres con cistitis a boda recurrente bien se realizó el estudio aleatorizado multicéntrico y controlado en mujeres de 18 años mayores de 18 años con al menos 4 episodios de cistitis en los 12 meses anteriores y se hizo un seguimiento durante 6 meses donde bueno se obtuvo dos grupos 42 mujeres incluidos en el grupo de arándanos y 43 mujeres en el grupo del placebo en cuanto a los resultados se obtuvo que el número medio de infecciones fue menor en el grupo de propóleo más arándano respectivamente o en oposición al grupo de control ¿no? al grupo del placebo que fue 3.1 ¿no? en cuanto al número total de episodios de cistitis en los primeros tres meses fue menor en el grupo de propóleo más arándanos con 0.7 frente al 1.3 del grupo placebo ¿no? esto es prácticamente la mitad más o menos un 46.2% de menos casos mientras que el tiempo medio de aparición de la primera infección del tracto urinario también fue significativamente más largo en el grupo de propóleo y arándanos respecto al grupo placebo ¿no? en el caso del grupo de propóleo más arándanos fue de 69.9 días en promedio y del placebo de 43.3 días ¿qué quiere decir esto? que no solo redujo el número de casos de ITU sino también alargó el tiempo de presentación del primero de ellos además de eso la tolerancia a los tratamientos fue buena y comparable en ambos grupos ¿no? entonces como conclusión se puede demostrar por primera vez es un estudio que se hizo primera vez combinando estos dos productos la suplementación de arándano y propóleo reduce significativamente la incidencia de infección insulinaria durante los tres primeros meses ¿no? y retrasa también la aparición del primer episodio de cistitis hay que tener en cuenta que el arándano es uno de los productos más evaluados incluso se han hecho muchos reportes de casos sobre la terapia con este producto en el Perú dentro de los cuales podemos rescatar uno de ellos utilizado en Lima donde se aplicó 5 gramos de arándano diluidos en 250 mililitros de agua y se le indicó por dos veces al día durante 20 días lo cual tuvo un resultado óptimo ¿no? adecuado bien hay otros dos estudios más acerca de las terapias no post-romacológicas que hay controversia si se usa o no es uno de ellos es sobre el uso de estrógenos vaginales si son efectivos o no para prevenir las infecciones urinarias en tres o menos pausicas la infección del tracto urinario es común y afecta a las mujeres con menos pausicas esto debido a un probable cambio en la flora vaginal secundaria a la deficiencia de hormonas se han identificado siete revisiones sistemáticas de las cuales se concluye que no está claro si los estrógenos vaginales disminuyen el riesgo de infección urinaria sintomática debido a que la certeza de la evidencia disponible es muy baja es por eso que no la hemos recomendado tampoco nosotros además de eso tenemos otro estudio acá sobre el uso de probióticos si es efectivo o no contra la prevención de la infección del tracto urinario al igual no está claro si los probióticos disminuyen el riesgo es por eso que su evidencia es muy baja y no es recomendable aún en cuanto al tratamiento farmacológico nos hemos basado en las recomendaciones que brinda la guía europea para las infecciones urológicas y hay que rescatar el punto en que recomienda no usar aminopenicilinas o fluoroquinolonas para tratar la cistitis no complicada que se vendría a demostrar en el caso de la paciente que ha estado tomando cifrofloxacina los tres días anteriores a la consulta y recomiendan la prescripción de fosomicina trometamol pifmesilinam o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea para la cistitis no complicada en mujeres dentro de estos tres fármacos de primera línea hemos escogido nitrofurantoína 100 miligramos cuatro veces al día por cinco días por las siguientes razones que vamos a exponer siguiente siguiente en cuanto a la a la decisión a pesar de que hemos encontrado literatura diferente este es un algoritmo que emplea Today que se basa en la presentación clínica de la de la paciente que ha tenido concordancia con disuria aumento de la frecuencia y dolor suprampúbico y menciona que al no haber síntomas o signos de infección sistémica como fiebre o malestar general dolor en el flanco o ángulo costovertebral pasamos a descartar si hay alguna algún factor de riesgo para la resistencia o múltiple resistencia a los antibióticos y a pesar de que la paciente ha usado una fluoroquinolona y que por consiguiente se le debe hacer un se le tendría que hacer un urocultivo para evaluar la susceptibilidad o sensibilidad del organismo gram-negativo que se ha encontrado menciona que si no hay ninguna razón para evitar la fosfomicina o nitrofurantoína y en el caso de estar disponible el PIF-Mecilinam como una historia de una resistencia documentada o una alergia o intolerancia a estas opciones se selecciona cualquiera de los tres fármacos anteriormente mencionados como la nitrofurantoína la fosfomicina o el PIF-Mecilinam siguiente